...Político... ...le falta mas vezes o mas... ...a gente da... ...perda cosas que no se pueden esconder... ...gan aca... ...a gente da la... ...a gente de la Pentejo... ...a gente... ...las a personas delín... ...es... ...es... ...la, el entonces de la Pentejo... ...lanitario? ...no... ...aula? ¿Aula tambien? ...si, aulas de la Pentejoz... que habla de las vacaciones con las barras. No, yo no podía decir eso, por ejemplo, él ahora mismo decía esta mañana, él a mí me informa en el periodo que es con gente. Sí. ay, profesor, pero díganme que no estamos huérfanos, ese es una paradosa. ¿Ustedes dicen todo? Uh-huh Si es el momento en el Iba y no acuerdaba Lo que él es contento es Es lo que yo no renuncie para que no se confuse Eso es mentira Ellos con absoluta prepotencia Son de estén de la muerte Si Este ya no se usa como aula No Desde que se cayó, 40 años como mínimo Tienen todas las cursuras Y esta es la escuela también se llamaba Mariscal Si, Mariscal José Felipe La escuela se ejecutó Los fondos nacidos desde el 2012 ¿Y cuánto vino? El número de dirección no hay Bueno, pero Ah, encargado de pacho no hay Ay, su papá me la tengo que reparar ¿Eh? Después de la empanada me dijo Que yo voy a quedar los fondos Y alrededor de 100 millones Y... Y... A veces que puedo, verdad Y no, no vengo porque... ¿Eso es que... ¿Eso es que hay una absoluta irregularidad? ¿Eso es que ni si pueda poner por el marido? Yo no puedo hacer sin mareado por este caso Si Si nosotros podemos salir de permiso por 3 meses No No Pasa que votamos por el color, güey ¿Qué? Nos votamos por las personas que escriben Y todos utilizan zapatos Está haciendo su tarea, es muy guapo Para... 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 Para dos se habla que necesitamos Y seguimos estando en... Tebajo en los árboles Mírate, guapo A ver, a ver Los grépos Son milos Son ministres Son milos Son a poder Son PAUL Son 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 Muchas precariedades, absoluta precariedad. Yo soy encargada de despacho. Este colegio funciona desde hace 11 años. Se creó, por resolución, en el año 2003. En realidad, el primer año empieza a funcionar desde el 2002. Y todo el recurso que tiene el colegio en el nivel medio es el plantel docente. Yo soy encargada de despacho. ¿Qué significa eso? Que yo cumplo la función administrativa de dirección, pero no percibo ni un solo guaraní. Al contrario, me supone muchos gastos. Tengo que viajar, hacer los trámites. Y todo eso supone gastos más que ganancias. ¿Cuántos alumnos tienen? Y alrededor de 50 alumnos tenemos en el nivel. Y acá funciona también desde el primer ciclo inicial, inclusive, hasta el nivel medio. En total, unos 150 alumnos. Es de los chiquitos. ¿Es la cantidad o es poco? Para el sector es una buena cantidad. Sí. ¿Quiere decir algo más, director? Y el pedido también a las autoridades pertinentes educativas que atiendan las necesidades, porque las precariedades que vivimos acá, todo. Rubro para dirección, rubro para secretaría, infraestructura, mobiliario, todo nos falta. ¿El ministerio? Estamos huérfanos. Huérfanos. Sí. La educación está huérfana totalmente. ¿Comentable condición algo? La verdad que sí. En líneas generales, Artigas no tiene, digamos, escuelas chozas. Pero escuelas que sí falta mejorar muchas infraestructuras. Pero gracias a Dios, hoy día tenemos Fonacide. Pero antes de que salga Fonacide, ya hemos construido aulas. Hemos construido aulas completas, refacciones de varias escuelas, de varias instituciones con fondo propio. O sea, fondo de Royalty. Ahora con el tema de Fonacide, ahora mismo se está construyendo el tema del 50%. Este, como era, baños sexados. Sí. Baños sexados. Son siete instituciones. Ahora terminaron varias horas de refacción de escuelas, de más de 100 millones de guaraníes. Una escuela. Otra escuela, 56 millones de guaraníes. Refacción. Después está también la merienda escolar, que Artigas le está dando almuerzo escolar vía aporte a 2.000 niños. A 2.000 niños donde están almorzando en las escuelas, digamos, menú natural. Digamos, hecho, hecho, digamos, en la misma escuela. Eso, digamos, es como si fuera el que come en su casa. Y gracias a Dios hay asistencia del 100% hoy día de niños. Y es todo un sistema. Nosotros nos habíamos ido en Brasil a ver una experiencia de una comunidad, ¿verdad? En la zona de Itaipulandia. Y esa experiencia venimos a aplicar acá. En vez de licitar ese alimento que no les gusta a los niños, hemos decidido realizarlo a través de las ACES. Para poder, para que se cocine, digamos, menú natural para los niños. Además de ello, a través de la Secretaría de Agricultura de la Municipalidad, el sistema de huerta escolar. Que también se complementa el tema de las huertas, ¿verdad? Para que puedan, acá mismo, si usted, esta escuela tiene, inclusive IPA. Que a través del Senado Wagner habíamos conseguido, ¿verdad? Y después el sistema de huerta escolar a través de la Secretaría de la Municipalidad. Y la mayoría, pero hay que ser sincero, el Ministerio, la Gobernación también han hecho su parte. A lo mejor faltó más, ¿verdad? Pero desde el Ministerio, varias escuelas habían recibido ya el dinero para las reflexiones. Entonces, yo creo que ahora mismo no está tan crítica la situación. Pero, aclaro que falta, ¿verdad? Falta más. Falta más. Falta más.